Más allá de todo el discurso público, más allá de toda la propaganda sobre criptominería, existen ciertas preguntas que en realidad nunca se abordan a profundidad y en sumo detalle sobre este fenómeno en particular. ¿Cómo ser? ¿Por qué ese interés tan radical en venir a instalarse en Paraguay? ¿Cuál es el impacto económico que tiene a mediano y corto plazo nuestro país? ¿Cuánto trabajo genera? ¿Es todo tan ambientalmente coherente como se plantean los discursos? Esta y otras preguntas se abordan en el trabajo que realizamos con la compañera Liz García. Este trabajo tiene como objetivo principal ofrecer insumos, tanto técnicos, académicos y políticos, a las distintas organizaciones sociales y a la ciudadanía en general, de manera a poder seguir exigiendo una distribución justa y equitativa de nuestros recursos energéticos. de manera a poder seguir exigiendo un cambio radical en nuestra matriz energética que permita salir del atraso a nuestro país.